Cristian Nodal le pide matrimonio a Belinda para poder casarse lo más pronto posible, México Después de que ya cuatro meses de relación tienen Belinda y Cristian Nodal están más felices que nunca Pues ahora que se terminó la voz, Cristian Nodal aprovechó para pedirle matrimonio a Belinda con un anillo de diamantes Se lo dio en su celebración y aniversario y ahora esperan casarse La feliz pareja está más enamorada que nunca y Belinda enamorada de Cristian Nodal quien ahora tienen un amor eterno en pantalla Cristian Nodal y Belinda están tan enamorados que inclusive Belinda también le regaló una esclava de diamantes y de oro blanco a Cristian Nodal Quienes se encuentran en los mejores momentos de su carrera Sin lugar a dudas Cristian Nodal no dudó la oportunidad para pedirle a Belinda que se casara con él Pues dice que está locamente enamorado de ella y que está dispuesto a todo por luchar por su amor Ellos tuvieron una cena íntima de celebración por cuatro meses de novios Están tan felices de la vida que inclusive lo compartieron con sus amigos y también con todos sus seguidores Ya que todos lo estuvieron subiendo a través de sus redes sociales y por medio de Instagram Belinda y Cristian Nodal están más enamorados que nunca y próximamente habrá boda Pues se dice que Cristian Nodal quiere tener a Belinda ya para que se case con ella y no separarse nunca más Aquí parte del video y lo que subieron a través de las redes Belinda se dejaba acariciar por Cristian Nodal ya que él admiraba su belleza y feliz Porque ella quiere casarse con ella y demostrarse el gran amor eterno Entre bebidas, tragos y sushi estuvieron pasando de lo lindo Cristian Nodal y Belinda más enamorados que nunca Demostrándose el gran amor eterno que ellos tienen Belinda y Cristian Nodal se aman de verdad Puesto que se conocieron en la voz felices de la vida conquistando a sus seguidores Belinda estuvo muy atraída por Cristian Inclusive en el programa de la voz también mostraban muestras de cariño y de apoyo Pues en cada momento se besaban En el final de la voz Cristian Nodal no perdía la oportunidad para estar con Belinda Poder acariciarla y besarla Y ahora que celebran cuatro meses juntos de novios Se regalan tiernos detalles Y Cristian Nodal le pide matrimonio a Belinda para que por favor se case con él y se vaya a vivir con él a su pueblo Así como sin duda Cristian Nodal se encuentra tan enamorado A través de las redes sociales los tortolitos suben todos los videos e imágenes de sus celebraciones para que todos se enteren Cabe destacar que Belinda es la primera vez que sube fotografías de sus parejas a las redes sociales Ya que sus anteriores novios como Lupillo Rivera, Giovanni Dos Santos Inclusive más personas como también el mago Angel Cristian No subía fotografías Belinda de ellos Inclusive negaban los romances Ahora Belinda está más enamorada que nunca Pues sube a través de sus redes sociales el amor que le tiene a Cristian Nodal Juntos un amor eterno para siempre Así es que ellos están más enamorados que nunca subiendo videos a las redes sociales Belinda quiere casarse con Cristian Nodal puesto que le dio el sí y quieren estar unidos por siempre Sin lugar a dudas la pareja del año quien terminará casándose antes de que termine este 2020 Los dos enamorados más unidos que nunca Falta que realicen un dúo juntos para así demostrar el gran amor que tienen Por favor si te gustó el video dale manita arriba y suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili Recuerda presionar la campanita y serás de los primeros en recibir noticias de tus artistas favoritos Chismes y tendencias picantes solo para ti No te pierdas nuestro canal de Todo con Lili en el Facebook Tenemos lo último en noticias de chismes y tendencias No te pierdas de lo último en chismes Pati Navidad y su video completo donde se echa un pedo En pleno en vivo te tenemos todos los detalles Alfredo Adame revela la verdad sobre los hijos de Batichapoy Tu hijo es gay, admítelo, está de impacto Otro chisme que tenemos también Carolina Sandoval video completo cuando la corren Te suelta la sopa por no obedecer a sus jefes Escándalo Y también sigue a final Video completo cuando la corren de Telegrisa Ya no nos sirves Te tenemos todo Co-chismo ¡Cant Shalom! Co-chismo Co-chС Co-chismo Co-chismo Qu-chismo Aréis Po-chismo Para Po-chismo lo Do aaS Mom Me compliant